Vamos allá. Hola, bienvenidos chicos. Hoy estamos en consultorio analógico los lunes donde respondo preguntas que me hace la gente a través de Patreon. Patreon es una plataforma en la cual puedes apoyar el proyecto de este canal de YouTube. Y hoy tenemos una pregunta de Freddy, que quiere meterse en el tema de iluminación para hacer fotos en estudio y no sabe si comprarse iluminación continua, como la que tenemos aquí, como habéis podido comprobar, la puedo apagar y encender. O un sistema de flash, el cual tengo aquí preparado para que podáis ver. Entonces, él me recomienda que no sabe si dan suficiente luz las antorchas o no. Yo te voy a hacer una contestación, Freddy. Es, yo utilizo luz continua para vídeo y flash para foto. ¿Por qué? Porque flash para foto suele tener mucha más potencia reducida. Y para eso os voy a hacer una pequeña demostración. Ahora mismo tenemos aquí la iluminación continua que podéis ver y tenemos en el fotómetro la medición, que si yo le doy a medir, me dice que ISO 100, F11, medio segundo. Lo cual no es una barbaridad de luz. De hecho, si nos vamos a unir a una apertura, por ejemplo, de 2,8, nos daría una apertura de 2,8, nos daría una velocidad de 1,30, ¿vale? Esto en ISO 100. Los flashes, bueno, las luces continuas están a tope. De hecho, he tenido que cerrar el diafragma y meter un ND porque no podía casi ver. Pero bueno, hay mucha luz, como podéis comprobar. En cambio, si me pongo en modo flash, y para eso muevo mi fotómetro a modo flash, y esto voy ahí ahora mismo en el modo flash, que se puede ver aquí arriba, y yo enchufo y desenchufo el Pocket Wizard, que debería dispararlo, porque debería, y como estamos en directo no lo va a hacer. Venga, hombre. Ahí lo ha hecho. Pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Que es que esto no me está funcionando el Pocket Wizard, que son muy buenos y todo lo que tú quieras, pero son viejitos. Entonces yo doy ahí medición, y ahí me da ISO 100, F11, un quinceavo. ¿Qué pasa con el flash? Que con el flash normalmente la luz ambiente no te importa. Generalmente tú en estudio puedes disparar a uno partido de 125, a uno partido de 250. Si estás con obturadores centrales como son la Hasselblad, la Sbronica, S2, no, S2, no, perdona, la SQA y demás, puedes disparar con la velocidad máxima de obturación, porque son obturadores centrales, como el de la mamilla RZ aquí. Lo cual quiere decir que tú puedes disparar a F11, como teníamos aquí, y la velocidad esta da igual, porque la luz ambiente no te interesa en general en estudio. Así que puedes disparar a F11 comparado a que antes para disparar a F11, y nos volvemos al modo manual, si yo ahora mido, me dice que para disparar a F11 tendríamos que estar disparando a medio segundo. Por lo cual, no quieres hacer fotos a estudio a F11 medio segundo, porque la persona se puede mover. Esos fogonazos de luz ayudan mucho. Otra cosa a tener en cuenta es que los flashes de estudio suelen tener luz de modelado, la cual te suele intentar dar una idea de lo que vas a poder recibir en tu foto. Y básicamente, para medir la luz de flash, hacemos lo que hemos visto. Nos ponemos en modo flash, ¿vale? Vamos aquí, yo le doy al botón en mi cara, vamos a decir que esta es mi cara, aquí en la camiseta. Le doy a medir. Y ahí estaríamos, ¿vale? Y ahí me está dando F11, 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 F8 con 9, porque esta no ha reciclado todavía. Ya podéis ver. F11. Así es como se mide. Ese es el tono que tú quieres, el gris medio en tu cara. Puedes tomar medida de la sombra, de donde está dando la luz, para ver la distancia, el fondo, si quieres medirlo, también puedes medirlo. De hecho, si queréis, hacemos una medición del fondo. A ver, me quito del medio y ponemos el fotómetro aquí detrás. Le damos a medir. ¿Veis? Ahí nos está dando F8. Porque cuanto más lejos que se nos da el flash, cuanto más lejos me voy, menos luz le llega. Y tengo los flashes que estoy usando. El único flash que estoy usando es un Godox de 400 vatios segundos, creo que se dice. Y los luces continuas son dos Godox SL60, que serían 60 vatios teóricamente. Y créeme, la luz del flash es mucho mejor. La potencia es más fuerte, los flashes suelen ser más duraderos. Y a mí la luz continua para vídeo, sí, pero para foto, no. Así que espero que esto te haya ayudado, Freddy. Ya os digo, el consultorio analógico no es que sea siempre cátedra. Yo no soy el mayor experto en flashes y en luz continua, pero creía que se podía ver bastante bien. Así que habéis visto la diferencia. Con flash me estaba dando un F11 y la velocidad de obturación la que nosotros queramos, porque no está determinada por el flash. Y tenemos en luz continua, teníamos F11 medio segundo, lo cual quiere decir que con dos fuentes de iluminación, porque tengo dos, estaríamos todavía con bastante menos luz que el fogonazo del flash. Así que eso, este es el consultorio analógico del lunes. Espero que te haya ayudado algo, Freddy. Yo te recomiendo esta marca Godox, que es una marca muy económica y funciona muy bien. Las luces de modelado se funden como locas, pero es que no están pensadas para durar, así que cómprate cuatro o cinco luces de modelado más, porque las vas a necesitar. De hecho, esta está fundida. Se apagó las luces, ya habéis visto que no hay luz, y eso que la tengo encendida. Pero bueno, esa es mi recomendación. Yo recomiendo estudios con flash, pero entiendo que intimida un poco. Pero bueno, no os preocupéis, dispara blanco y negro, empieza poco a poco, con películas baratas, y vas a ver qué rápido le pillas el truco y qué divertido es el flash en estudio. Si queréis que haga algún otro vídeo de flash en estudio, me podéis dejar un comentario abajo y a ver si os apetece ver a mí disparando en estudio, que no es mi campo, pero bueno, disfrutando de disparar en estudio y enseñándoos cómo hago yo normalmente las mediciones y cómo muevo la luz o demás. Pero bueno, nada, eso es el consultorio analógico de hoy. Como ya sabéis, eso es preguntas que la gente me lanza a través de Patreon, que es una plataforma que me ayuda a mantener este canal. Así que nada, gracias y hasta la próxima. Adiós.